Gracias profesor, mi grupo formado por mi persona, Mirna Cordobés, la compañera Yarlene Rodríguez y María Marín, que en estos momentos no se encuentra por temas laborales, ya que se encuentra en un área de nuestro país donde tiene muy poca recepción de datos, y por esa forma no puede estar ahorita mismo en el video, pero ella participó de forma activa en la discusión de este tema y nos dio el apoyo necesario. Queremos pedirle disculpas de antemano porque lo que ha pasado con nuestra situación, de que no vamos a poder hacer este taller de la forma solicitada, que era hacer una dramatización, porque no pudimos hacerlo con anterioridad, pero de todas formas queremos cumplirle y hacer una pequeña discusión desarrollando los puntos que solicitaba. Queremos darle gracias y pedirle su consideración por el tema que ya le hemos expuesto, de que sabemos que no es una excusa, pero por eso pedíamos su apoyo para no quedarnos nosotras sin esta nota, porque para nosotros es muy importante. Escogimos el caso número uno, que a continuación mi compañera va a leer. Ok, Juan toca la puerta de la casa de José a las 11 y 30 de la noche. José se dispone a dormir después de un agotador día de trabajo. Juan es compañero José en el trabajo, trabaja en la caja de seguro social. Cuando le abre la puerta, él mismo le pregunta si puede pasar, que necesita hablar. Mientras camina hacia la sala, Juan le dice a José, Me apena entrar a su casa, pero tengo problemas. Parece que Milena, su mujer, y yo nos vamos a divorciar. Él habla de manera apresurada, mientras contenía las lágrimas acerca de lo que había pasado aquella tarde. La esposa de Juan había dicho que quería decirle algo a él. Después de un pequeño embaucamiento, ella le confesó que durante los últimos cuatro meses había tenido un romance con un hombre que era un buen amigo de Juan. Juan reaccionó a una apariencia de impacto, ofuscamiento, y después de algunas preguntas que Milena no quiso responder por evitar que los sentimientos de dolor se hicieran muy aparentes o se tornara agresivo, cortó la conversación y dijo que se iba. Juan encontró entonces, tomó su chaqueta, caminó rápidamente hacia afuera y partió a su auto. Y después de dar vueltas en su auto por unos 30 minutos, se dispuso a llegar a la casa de José, quien lo recibe. Ok. No te escuchan, ¿verdad? Ok. El tipo de abordaje que nosotras escogimos nos pareció que es el abordaje facilitador. Porque si vimos, y como leímos en el caso, Juan estaba con la disposición de buscar un soporte y una ayuda luego de pasar por el problema que se le presentó. Ahora hablaré de los componentes psicológicos de primeros auxilios que podemos observar y que como psicóloga haríamos estando en presencia de este tipo de casos. ¿Verdad? Como primer punto, tendríamos el primer auxilio psicológico que, seguido del caso, lo haríamos desde el primer momento en que Juan solicitó el apoyo a José y le tocó la puerta y buscó como el primer contacto de apoyo, de soporte. Entonces, allí nosotros concluimos que entraríamos como el primer contacto psicológico. Como siguiente punto, estaría el componente de analizar, perdón, asistir en la ejecución de acciones concretas. Como lo sería, como en posición de facilitadora, la escucha activa, que posteriormente pueden ser consejos o un soporte, cuando Juan empieza a exponer su tema y demuestra el desenlace del detonante, pues, de esta situación, que fue que su esposa le pidiera el divorcio. Como tercer punto, tendríamos sondear las posibles... No, sería analizar, disculpe, las dimensiones del problema. En ese caso lo abordaríamos una vez Juan comenta la confesión que le hizo su esposa, ¿verdad? Allí, al examinar las dimensiones del problema, indagaríamos con preguntas claves que puedan reflejar y nosotras como psicóloga podamos observar en Juan su conducta y su forma de actuar. Empezaríamos con preguntas clásicas como su tipo de escolaridad, para nosotras saber su nivel de entendimiento. También, si tiene algún tipo de síntoma físico, que puede ser somatizado por el shock, por la emoción de la situación, le preguntaríamos cómo está, cómo se siente, si tiene algún dolor físico. Luego, le preguntaríamos, abordaríamos un poco más acerca del problema, preguntándole preguntas personales, cómo era su relación antes del deteste detonante, cómo él se sentía, su esposa, qué emociones siente. Lo siguiente se lo comentará mi compañera Yara Levis. Ok, el otro tipo de abordaje aplicado a este caso sería analizar las posibles soluciones, luego de escuchar, luego de empatizar, luego de realizar las preguntas necesarias a Juan, continuaríamos y analizaríamos qué soluciones él pudiera optar para continuar con esta situación que para él le resulta muy difícil. Para nosotras sería muy importante saber si él tiene un lugar donde él pudiera apartarse, tomar un tiempo si es necesario, es decir, preguntarle si tiene algún familiar donde él pueda hospedarse un tiempo para que él pueda o logre analizar la situación de forma más tranquila, pacífica y bueno, tomar las decisiones que mejor le resulten a él. Como ese enlace y seguimiento al caso de Juan, optaríamos por estar al pendiente, en este caso ellos son compañeros del trabajo, de su asistencia al trabajo, seguir con el contacto preguntando ya sea de manera físicamente o utilizando la forma digital, una llamada, un mensaje de texto, en el peor de los casos si no asista a su trabajo puede contactar a algún familiar para que nos ayude a darle el seguimiento para asegurarnos de que realmente pudo lograr la estabilidad necesaria para afrontar entonces esta situación. sí.